Saludos, bienvenidos a este tutorial de San Coré, The Pride of Massa Musa, de Fabio Lopiano y Mandela Fernández Grandón, ilustrado por el genial Ayan O'Tol. Este juego salió el año pasado por Osprey Game, y salió en Essen, se presentó en Essen, y este juego no va a venir en español, o por lo menos en bastante tiempo, ya que Osprey, bueno, pues todos sabemos un poquito el tema de Osprey, y la última que le jugó a maldito con el MERC, pero bueno, aparte de eso, bueno, pues es un juego, un Eurogame, de una dureza de juego de un 4,10, 4,11, por ahí, 4,1, y no tiene dependencia alguna de idioma, más que el reglamento, que una vez sabe las reglas, pues no te hace falta, y unas cartitas de objetivo, que son 4 que se le da a cada jugador, que tienen un inglés bastante sencillo, no es nada del otro mundo, el inglés que tienen estas cartas. Aparte de eso, el tablero, como podéis ver, es bastante grande, que para mí, en mi opinión, lo podrían haber hecho un poquito más pequeño, porque te sobran zonas, esto, ¿para qué quieres esto? Acórtalo, por ahí, las regiones más pequeñitas, en fin, podrían haberlo hecho un poco más ergonómico, ¿de acuerdo? Porque es que me ocupa toda la mesa, entonces necesitas una mesa grande para jugarlo. Y el arte, bueno, aparte de la ergonomía, el arte es muy bonito, y os voy a explicar cómo funciona de una manera lo más breve posible, pero para que os hagáis una idea de cómo va el juego. Bueno, en el setup, tú preparas el juego, pues, tiene modo solitario, por cierto, tienes aquí unas losetitas, que es donde van los estudiantes, que veis estos puntitos, he preparado una partida para 2 jugadores, para que veáis las acciones, pues, estas losetas tienen 2, por la partida 3, y si juegan 4 jugadores, se quitan, y se juega con esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues, se hace una preparación en el setup, que es bastante, tiene sus cositas, porque tienes que poner al azar, por ejemplo, estos libros, ¿vale? Tiene una bolsa que trae el juego, una bolsita negra, y hay zonas donde tienes que poner cosas al azar, estas losetitas, pues, las tienes que meter en la bolsa, meterlas al azar, ¿vale? Los estudiantes en cada zona, pues, tienes que meterlos al azar, por cierto, esto va aquí, ¿vale? Estos estudiantes salen al azar, y algunas fichas de prestigio, que son estas que van al azar. Una vez haces el setup del juego, pones tú las clases, los libros, cada jugador recibe su tablero, su tablero de jugador con las clases, y un tablero como de almacén de token de prestigio, libro, sal, que solo, este es el almacén máximo, cuatro, lo que sobra al final, tú no lo tiras, y oro, y punto de inspiración. Bueno, aquí está, como podéis ver, se ha desgraciado lo que comienza y el máximo de almacenaje, ¿de acuerdo? Y cuatro cartas de objetivos, su set de muros de la madrasa, las mezquitas que puede fabricar, las coronas para las leyes, y los puestos comerciales. Un camello, que empieza en Timbukku, y cuatro cartas de objetivos. Bueno, pues este es el, los preparativos iniciales, ¿vale? Ya os digo que el setup viene un poquito más, o sea, obviamente viene un poquito, viene completo en el libro de reglas, y solo tenéis que seguirlo paso a paso, que es bastante sencillo. Por otro lado, bueno, pues tienes que tener la reserva de token, que yo la he puesto por aquí, porque el espacio que tengo es un poco limitado, ¿de acuerdo? He puesto unos oros, unos tokens ahí, y bueno, tengo por aquí también, tienes que tener a mano también, los libritos y los tokens de prestigio. Bueno, antes de empezar explicando un poquito cómo va el juego, lo más importante que tenéis que saber es que al final de la partida, lo que te va a puntuar, los puntos de victoria están en estos tokens. Estos se llaman los tokens de prestigio, ¿de acuerdo? Y hay de dos tipos, bueno, de colores hay cuatro colores, pero hay dos tipos de tokens de prestigio. Los que son tokens directamente, y los que son, los que vienen en las cartitas, esto es un token. Las cartas te dan ya un token si consigues los objetivos, ¿de acuerdo? Y estos que vienen en el tablero, esto es un token. Al final de la partida, si consigues construir todas las coronas, pues te van a dar a tocar al final de la partida. ¿Y qué valor tienen los tokens? Pues los tokens tienen un juego bastante curioso, que va en base a unas mayorías. Cuando haces ciertas acciones en el juego, tú vas a pagar libros, ¿de acuerdo? Y los vas a poner aquí. Digamos que has puesto dos libros aquí, uno aquí y uno aquí. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo básico. ¿De acuerdo? Y uno naranja aquí. Bueno, pues se miran todos los naranjas que haya. Los naranjas en esta fila, el que tenga la mayoría, dos puntos. Vale, pues dos puntos. ¿Que aquí hay otro naranja? Y digamos que hay otro naranja que está aquí. Pues se mira la mayoría. Como no hay mayoría, el que esté más a la izquierda son dos puntos. Y el que esté más a la derecha, un punto. Pues entonces, cada token naranja que tenga, al final de la partida serían dos y uno, tres puntos. Cada token naranja, ya sea de estos o de estos. Pues si tienes siete tokens naranja, pues siete por tres, veintiún puntos. ¿Vale? Pues lo mismo con los demás colores. Pues aquí, pues, ¿cuál es la mayoría del morado? El morado tiene la mayoría. Pues el morado, dos puntos cada token morado. Y el azul, un punto. Pues cada token morado serían dos puntos. Así es como va el juego. Una vez sabéis la puntuación, una vez sabéis ya cómo va, cómo funciona la puntuación, pues, ahora os voy a explicar, pues cómo va el resto del juego. Un momentito, que termine de colocar los librillos. Y ya está. Vale. El juego se va a desarrollar a lo largo de turnos, de turnos que son, se van intercambiando turnos. Cada jugador va a tener que hacer, aquí os viene la ayuda del juego, que también se llevan a cada jugador, dos acciones diferentes, y de estas acciones, de las main actions, y cualquier número de acciones bonus, que están aquí. ¿Vale? Las acciones son cinco acciones. Va ahí un jugador a hacer su turno, hace sus dos acciones y sus bonus, y va al siguiente. ¿Vale? Este es el token de jugador inicial, que lo va a tener un jugador, para que cuando se active el final de la partida, todo el mundo juegue el mismo número de turnos. O sea, el jugador, si ha activado el segundo jugador, el fin de partida, pues ya está, pues se termina la partida. Pero si lo ha activado el primer jugador, el segundo jugador, pues hará su fin de partida, o sea, su turno final, y se termina la partida. ¿Y cuánto dura la partida? Pues la partida dura, la partida termina cuando se colocan las losetitas estas, ¿vale? Aquí en el 12. Cada vez que se coloca una losetita, en la madrasa, que esta es la madrasa, va al número más bajo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cuando se rellena la loseta y se pone la última, se termina la ronda en curso y se acaba la partida. Las losetas esas pueden ser, están por aquí puestas, y hay de estas que aquí, que por ejemplo, cuando, por ejemplo, terminas de construir todos los puestos comerciales, veis aquí un simbolito de esto, esto significa que te llevas, que te llevas esto, que te va a dar un token azul de estos, de los toquencitos azules estos, te va a dar un token azul, y vas a colocar esto, pues en el espacio vacío, pues más, más bajo, ¿vale? Pues así se van cerrando. ¿Qué te llevas, que te llevas una, una loseta de estas? Pues te llevas el bono, lo que te dé la loseta, y lo mismo lo colocas aquí boca arriba. ¿De acuerdo? Bien, pues así se acaba la partida. Una vez explicado cómo funciona la partida, os voy a explicar las acciones, cómo van. Bueno, pues tenemos, tenemos en nuestro tablero, son unas clases, que esto, antes de empezar la partida, vamos a hacer un draft, un draft de una clase avanzada, un libro de conocimiento, y un estudiante. O sea, vamos a coger, por ejemplo, pues yo quiero coger, por ejemplo, este, que es el de matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Y le voy a poner, por ejemplo, aquí. El libro lo coloco en mi biblioteca, que solo caben tres libros de cada color, y el estudiante tiene que ir, pues, como he acabado de ser reclutado, a la clase pertinente. Ahora mismo, ahora mismo, en el setup, si queremos, podemos cambiar esto, por ejemplo, ponerlo más central, para que tengamos más opciones de ir por el lado por otro. Luego ya, no podemos cambiar las clases básicas, no las podemos cambiar. Estas son las clases básicas, ¿de acuerdo? Que por cierto, estas las tengo al revés. Qué bien lo he hecho. Muy bien. Y en la clase avanzada, pues, la puedo poner, fijaos que aquí tienen tres muritos, que corresponden a las tres secciones. Pues, esta la podemos poner en cualquiera de las tres, como si la queremos poner aquí arriba. No es muy óptimo esto, pero bueno. Yo, generalmente, las voy a poner abajo, porque estas, solo las vas a poder poner aquí. Luego tienes clases que son de dos, que como fijáis, está, el sombreado está oscuro. A la parte de abajo no las podéis poner, en las de dos, las podéis poner aquí y aquí. Y las de uno, que son un poquito las más potentes, solo las podéis poner, como podéis observar ahí, en la parte esta de arriba. ¿De acuerdo? Bien. Pues, en el setup, cada jugador va a coger un estudiante, una clase avanzada y un conocimiento. Bueno, pues, el jugador rojo, venga, va a coger este, va a poner esto aquí y va a poner su libro aquí. ¿De acuerdo? Y ya está. Y ya estaría hecho ese tool. Esto que sobra, los libros van a la reserva y los estudiantes van a la bolsa, a la caja. Y sustituimos el mercado de clases. Vale. Muy bien. Pues eso es el setup. Vamos a ir a las acciones principales. La primera, enrolando estudiantes. Porque, bueno, en este juego lo que tienes que hacer, que no lo he dicho, es mejorar a tus estudiantes, conseguir más prestigio para tu universidad que los demás jugadores. ¿Vale? Y tienes que ir graduando a tus estudiantes, enseñándoles las diversas materias y ganar prestigio. Hay cuatro tipos de materias. Teología, que es esta de aquí, con el simbolito de la media luna, la estrella. Astronomía, Matemáticas, que es esta, y Leyes, que es esta de aquí, la naranja. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ir explicando las acciones. Pues tienes, la acción de enrolar estudiantes, pues te vas aquí, y te vas a la acción de estudiantes y te vas a... Uy, esto tiene, esto sobra, esto sobra, esto sobra, y esto sobra. ¿Vale? Te vas a la parte más, a la... No, no sobraba. Lo que pasa es que en el Z lo he puesto como me ha dado la gana. Ahora está bien. Aquí. Este mismo. Ahora. Te vas a la parte más, a la... a la derecha de una de las regiones y enrolas a un estudiante. Si tiene algo debajo, lo activas. Si no tiene nada debajo, pues nada, simplemente coge el estudiante, digamos este, o este, lo mismo me da. ¿Vale? Pues voy a coger este estudiante. O este. Cualquiera. Pero tiene que ser uno de los más a la derecha. Pues voy a coger este. Y te lo llevas, como el jugador blanco es el inicial, pues a la clase asociada. Este es un estudiante de teología. Pues a la base de teología. Eso sería una acción. En fin. Enrolar a un estudiante es esa acción. No tiene más historia. Pero recordad que tiene que ir a la clase asociada básica. No puedes ponerlo en esta clase, en la de leyes. ¿Vale? Cuando enrolar a un estudiante, en la cajita de... de debajo de la clase básica. Esa es una acción. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a ir a otra acción. Establecer una clase avanzada. Pues es tan sencillo como coger un libro acorde a la clase que queráis establecer y comprarla. Podéis comprar la que queráis. Por ejemplo, esta, las de tres, las de dos o las de uno y las colocáis donde sea pertinente. Y el libro, muy importante esto, el libro, lo pagáis. Todo lo que sean costes va directo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería la acción de establecer una clase avanzada. Fijaos que tiene el librito aquí. Un librito pertinente que sea igual al color de la clase que compráis. Y colocáis la clase donde más os interese. ¿De acuerdo? Muy bien. Acción de... Voy a ir ahora hacia intercambiar un favor. Que ahora la vamos a ver. Intercambiar un favor. Hay un track de favor que está arriba del todo. No sé si... A ver, llego. ¿De acuerdo? Y tiene unos marcadores. Aquí. Pues intercambiar un favor significa... Vemos este primer... Las manitas con la luz ahí o con el círculo amarillo y tienes que... O te puedes quitar un favor o recoger un favor a cambio de algo. Si tu marcador blanco está ahí, pues puedes escoger entre reclutar un estudiante que quieras un libro o un oro o una sal. Uno de los tres hacia atrás. Y los marcadores no van para atrás. Siempre avanzan. Que esto empezamos con cero. Que ahora veremos cómo se avanza. ¿Vale? Pues... Esa es la opción de intercambiar un favor. Y estos son los favores. Los favores van a ocupar espacios aquí. En tu tabla. Claro. Y ustedes dirán bueno, ¿y esto qué es? Aquí es donde van a ir estos tokencitos. Este es tu almacén de tokens. Lo que te va a dar punto de victoria. Entonces tú hay que tener un pequeño equilibrio entre los tokens y los favores que vas a pedir. Aunque sí recuerdo es importante que que veáis que en la acción podéis o pedir un favor o o o quitaros un favor. ¿Vale? Que quitaros un favor es tan simple como me quito este favor y va a la reserva. Esa es la acción de cambiar un favor. Os podéis llevar libros oro sal clases pues cuanto más avancéis el tracker pues más cosas os podéis irte a cambiar. Bien. Y esa es la acción cambiar un favor. Graduando estudiante la vez para la última y ahora os voy a poner el ejemplo de enseñar una clase. ¿De acuerdo? En enseñar una clase pues es la la parte más complicada de del juego. Bueno, la más elaborada. Cuando enseñas una clase bueno, la primera acción que hemos hecho con este con el jugador blanco ha sido reclutar un tío. ¿No? Pues bueno, pues ahora vamos a enseñar una clase y vamos hay cuatro tipos de materia pues vamos a enseñar la clase del estudiante que hemos reclutado. Vamos a ir a una clase de teología. Bueno, pues lo primero que hacemos es poner el estudiante en la losetita ¿vale? Y lo primero que se hace es ver si el color coincide con la materia. Sí, coincide porque es un estudiante de teología. ¿De acuerdo? Con lo cual nos llevamos el bono que haya aquí. En este caso nos está indicando con la flecha verde que avancemos el track de favor una posición. Pues nos vamos aquí el estudiante blanco nos ha hecho que esto esté ya aquí. En verdad está aquí arriba. Yo lo he puesto abajo pero para que se vea un poquito más. Y esto el rojo estaría aquí. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos ya podríamos podríamos pedir ese favor. Eso para empezar. Luego si fuera una clase avanzada que estas son básicas ¿vale? Si fuera una clase avanzada que no lo es activaríamos todas las losetas de bonificación que hubiera en teología que ahora mismo no tenemos ninguna pero quedaros con eso. Una vez avanzada o sea una vez activada las losetas de teología por ejemplo es que os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Imaginaos que es una clase avanzada de estas cuadras y tenemos uno de sal pues nos llevaríamos uno de sal tan simple que esta que esta es de las cuadradas grandes de esta ¿vale? Imaginaos que es esta. Pues dice pues lo primero te viene aquí el orden para que veáis el orden mueves al estudiante se activan los toques de habilidad te llevas el bono de estudiante o sea lo primero es llevarte el toque en este y luego el bono de estudiante y luego a hacer la acción de área que la acción de área es la de en este caso la de teología que ahora las explicaré una vez terminada la acción de área una vez terminada la acción que haya que hacer aquí porque hemos hecho una clase de teología el estudiante pues como podéis ver tiene que seguir la flecha no puede ir aquí cuidado la flecha dice que vaya aquí pues va a donde dice la flecha y fin de la acción eso es enseñar una clase y se termina bueno en este caso el jugador blanco pues ha hecho dos acciones ha reclutado un estudiante y ha enseñado una clase ¿de acuerdo? ahora las clases las áreas pues ya las explicaré pero vamos que la ayudita viene muy clarito como es el tema de las acciones por último graduar un estudiante vale los estudiantes van a ir subiendo van a ir aprendiendo clases y se pueden graduar ¿para qué vale graduarnos? pues graduarnos la acción consiste en pagar un libro porque para graduarte tienes que pagar un libro fijaos aquí en la fijaos aquí en el librito que coincida con con el color del estudiante obviamente si el estudiante es morado pues tienes que pagar un libro morado si el estudiante es naranja es un libro naranja ¿vale? ¿de acuerdo? un estudiante que coincida con el color o sea un libro que coincida con el color del estudiante paga un libro recordamos una vez pagas el libro allí a la biblioteca donde más te interese y te llevas y el estudiante lo quitas de aquí y te vas aquí al tablero y te llevas el token de graduación este ¿de acuerdo? ¿por qué es este? porque fijaos que este es el de una graduación de 1 y colocas el estudiante aquí y aquí arriba que tienes unos espacios para colocarlo aquí yo he puesto unas cartas pero bueno tienes espacios para colocarlo ¿de acuerdo? y eso es al final de la partida esto te va a dar un token de los moraditos de estos de los ser desgraciados no o sea no físico pero que te cuenta igual es lo mismo cuenta como un token moral ¿de acuerdo? eso es graduar un estudiante fin no tiene más esa acción bueno pues ya hemos visto las 5 acciones posibles eh cuanto más alto gradúes al estudiante más puntos te vas a llevar fijaos el estudiante aquí te va a dar dos dos tokens al final de la partida aquí 3 y aquí 4 si si tú en esta parte ¿vale? esto lo voy a explicar ahora ya que estoy si tú estás aquí en una clase y o sea haces la clase el estudiante va aquí al final de la parte lo puedes graduar con una acción de graduadora o al final de la partida este estudiante te va a dar un token morado ¿vale? esto de aquí será un token del color morado serigrafiado no físico pero cuenta como token igualmente muy bien y esas son las 5 acciones del juego ¿de acuerdo? ahora las acciones bueno que puedes hacer las que quieres que están aquí marcadas pues es gastando un token de inspiración que como máximo puedes tener dos y puedes o ganar un libro del color que quieras por ejemplo quiero un libro morado pues un libro morado o o quiero un libro azul pues un libro azul o eso o saltarte una clase ¿vale? imagínate que tú quieres con el fulano este en vez de empezar por la básica quieres ir aquí a la avanzada pues te lo saltas gastar el token de inspiración y eso es gratis ¿vale? eso no es una acción ¿vale? luego aceleración de la clase etcétera avanzas un poquito o mover el mover el estudiante hacia la derecha o hacia la izquierda un paso ¿de acuerdo? bien tengo que señalar también una pequeña cuestión los estudiantes pueden ir a las clases que quieran menos las menos las iniciales ¿de acuerdo? las iniciales tienen que ser las suyas pero cuando están aquí por ejemplo este estudiante imaginemos que por lo que fuera está aquí gastamos el token de inspiración y lo mandamos para acá el estudiante puede como acción aprender una clase aquí lo único que no se llevaría el bono chachi pero llegaría aquí aquí se activarían los bonos las losetas de bonificación de matemáticas y luego haría la acción el bono no se lo lleva aquí no se llevaría uno de oro y uno de conocimiento ¿vale? pero bueno eso los bonos y eso ahora lo explicaré y explicaré cada cosa de las acciones y este esto son las acciones básicas con las que os vais a encontrar en el juego la recordad tienen que ser dos distintas dos distintas y y y y y y y las las de bonos por las que queráis por último las acciones una de las acciones bonos también que no la he dicho es completar una carta de objetivo las cartas de objetivo vais a tener cuatro que se reparten al azar para toda la partida cada carta pues tiene aquí arriba un requisito y la puedes jugar eso es muy bueno son jugar jugar las cartas es bastante bueno ¿por qué? porque por ejemplo en esta te dice coloca una corona con un número de cinco o mayor ¿vale? bien pues aquí tienes las coronas las coronitas tienes la acción que no las he explicado todavía pero tú tendrás que las coronas se colocan aquí en las leyes ¿no? ves que hay unos numeritos pues tendrás que ponerlo en el numerito del cinco una vez tengas la corona del numerito del cinco pues podrás hacer acción ahora seguiré en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¿cuál es el siguiente vídeo? ¿cuál es el siguiente vídeo?